Y como decía acá, la fórmula, ¿qué fórmula ocupo acá? La fórmula es volumen específico, ¿no? O sea que ocupo esta formulita acá, la voy a copiar, y la reemplazamos dentro de acá. Así que acá reemplazamos. Ya, acá se copió la fórmula, y en vez de colocar acá lo que es volumen específico 1, pongo lo que es volumen específico inicial. O sea, acá pongo lo que es inicial, acá lo que es calidad inicial, y acá lo que es calidad inicial. Reemplacemos los datos, y tengo lo que es acá el valor del volumen específico, ¿no? Bueno, acerca esto que sea de color negro, y vamos reemplazando. ¿Cuánto es la calidad inicial? 1,594 por 10 a la menos 3. Multiplicado por volumen específico. Si le haré menos 4. ¿Menos 4? Por 10 a la menos 4. Ah, cierto, ¿no? La engracia. Acá entonces es por día a la menos 4. Y entonces acá sería lo que es por día a la menos 4. Muy engracia. Entonces acá lo que es vapor, ¿cuánto es vapor? El 0,74, ¿no? 74,3. Más lo que es acá, de calidad inicial, por día a la menos 4, ¿no? Menos 4. Multiplicado por el volumen específico líquido. ¿Eso cuánto vale? Vale lo que es 0.0. Punto 0,010,66. Si ustedes esto lo pueden calcular de cuánto va a salir lo que es su volumen específico. Calculemos. Ya. 1,59,4 por 10 a la menos 4, ¿no? Por 10 a la menos 4. Esto acá está multiplicado por... No está. Ya. Por... Por lo que es 0,74,3 más 1, menos 1,59. 59,4 multiplicado por 10 a la menos 4. Y está multiplicado por 0,0010,66. ¿Sale un valor de cuánto? Un valor de 1,18,4 por 10 a la menos 3, ¿no? Pongo acá lo que es 1,18,4 elevado por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, acá pongo lo que es. Esto está por 10 a la menos 3. Y ahora pongo su unidad. ¿En qué unidad se encuentra medio esto? Se encuentra en la unidad... En la unidad de metros cúbicos de cada kilogramo. Esta unidad acá la voy a copiar. Que sería metros cúbicos sobre cada kilogramo. Ya. Y bueno, ese es el volumen específico inicial. Ahora, ¿qué sigue acá? Encuentro lo que es energía interna inicial. Ocupo la misma fórmula acá. Solamente acá, ¿qué es lo que reemplazo? Pongo lo que es energía interna. Acá pongo lo que es energía interna vapor. Y acá pongo lo que es energía interna de litio. Y reemplazo esta fórmula acá. Vamos a modificarla. Ponemos acá lo que es energía interna, ¿no? Energía interna inicial. Y acá pongo lo que es energía interna del vapor. ¿Eso cuánto vale? Vale lo que es un valor de 605,7. Se mantiene acá multiplicado por energía interna de líquido. ¿Cuánto vale energía interna líquido? Vale un valor de 126,57. Y calculo acá cuánto es la energía interna. La unidad acá se mide en kilocalom. Al calculo acá la voy a modificar. ¿Qué cambia acá? Energía interna líquido. ¿Cuánto vale esto? 126,57. Después, ¿qué cambia? Aparte, cambia acá lo que es energía interna vapor. ¿Esto cuánto vale? Tiene acá un valor de 605,7. Ya. Está todo esto y lo meto a calcular. Sale un valor de 126,64. Vamos acá lo que es 126,64. Y ahora sí pongo lo que es... Ya. Está bien eso. Bueno, 65, ¿no? Tenemos cuánto decir mal. Y esta acá es la energía interna. ¿Qué sigue a partir de acá? Debo encontrar de cuánto es la masa inicial, ¿no? ¿Con qué fórmula encuentro la masa? Con esta fórmula acá. Entonces acá reemplazo. Digo acá la masa inicial es igual a qué? Bueno, acá, esto, acá. Ya. Ahí. Ponemos acá lo que es la masa inicial. Masa inicial es igual al volumen total o volumen del recipiente. Volumen total o del recipiente sobre el volumen específico inicial, ¿no? Sobre volumen específico inicial. Y acá reemplazo los datos y encuentro cuánto es la masa inicial. Entonces, esto acá es fórmula. Pongamos a rojo. Y esto pongamos de negro sin grosor. ¿De cuánto es el volumen total? Es de 0.06 metros cúbicos, ¿no? ¿De cuánto es el volumen específico? Volumen específico inicial es de 1,184 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, esto acá. Voy a copiarlo y lo reemplazo acá. Calculando todo eso acá, ¿qué me queda? La masa, ¿la masa en qué? En kilogramos. O sea, acá pongo lo que es. Arriba 0.06. Abajo 1,184. Multiplicado por 10 a la menos 3. Entonces, la respuesta me sale acá un valor de 50,67, ¿no? Nos sacamos lo que es 50,67 kilogramos. Y bueno, esa es la masa inicial. Hasta acá tengo todo lo que es el estado inicial. ¿Qué sigue de acá para adelante? Debo hacer acá el estado final. ¿Hasta acá alguna duda que tengan? Ya, sigamos. Entonces, acá repito casi el mismo procedimiento, ¿no? Pongo acá lo que es estado final. No. Sacar, copiar esto acá. Casi lo mismo que esto. Ya. Y copiar, ponga lo que es la presión final. ¿Cuánto vale? Presión final, si me fijo acá. ¿Tiene un valor de cuánto? 5,98. Entonces, acá pongo lo que es presión final de 5,98. ¿Qué más parte? El volumen de líquido. ¿Cuánto es la condición? Veo acá, volumen de líquido. El estado final es del 15%. Entonces, acá cambio. Cambiaría acá lo que es el 15%. Y acá era el 85%. O sea, acá cambiaríamos que sería 0,15. Y acá cambia lo que es 0,85. Esto acá va a cambiar. Y esto acá también va a cambiar. Ya. Calculemos esto. Veamos cuánto sale. 0,06 multiplicado por el 0,15. Que es igual a 9 por 10 a la menos 3. En sí, esto acá es 0,009. Que sería lo mismo que 9 por 10 a la menos 3. Acá por 0,85. Por 0,85. Es igual a 0,051. Pongo acá 0,051. Si ustedes suman lo que es el líquido-vapor. Desde acá, lo mismo que 0,6. En la canta, tal cual. Y lo que ahora es el tratar a 242. ¿Con cuánto? Con 5,98. Y calculemos lo mismo, ¿no? Saco lo que es el volumen específico-líquido-vapor. Energía interna-líquido. Energía interna-vapor, ¿no? Entonces acá reemplacemos esto de tabla. Y eliminemos estos valores acá. Igual, borremos esto de acá. Y lo mismo. Esto de acá, borremos. Y último, esto de acá. Ya. Esto más acá. Esto más acá. Y esto, ya. Como tengo acá lo que es condición de líquido, condición de vapor. ¿Qué es lo que sé acá? Sé que me encuentro en qué estado. Estado de mezcla, ¿no? Pongo acá lo mismo. Me encuentro estado de mezcla. Hago ahí. Y pongo acá lo que es mezcla. Ya. Entonces acá tengo lo que es esa condición. Después acá pongo lo que es estado final. Estado final. Final. Y lo que ahora sería sacar. Saquemos la tabla con 5,98. Voy acá a la tabla. Busco lo que es una presión de 5,98. Que la encuentro por acá. 5,98. Entonces acá encuentro lo que es su volumen específico líquido. Esto acá lo pongo en la diapositiva. Hago ahí. Después pongo lo que es su volumen específico vapor. Que se encuentra. Me fijo acá. En la tabla se encuentra la parte de acá. El volumen específico vapor. Y también lo pongo en la diapositiva. Después lo que es acá. El tema de energía interna líquida. Energía interna líquida. ¿Cuánto vale? 159,00. Esto lo copio acá. Dentro de la diapositiva. Y la energía interna es vapor. Me fijo acá en la tabla. Y sacamos energía interna de vapor. Que vale 602,8. Oye, ¿será que me prende el aire? Entonces esto acá lo colocamos. Acercarme. A ver, no sé qué es el control. Después lo que hago acá sería reemplazar en la fórmula. ¿En qué fórmula? En la misma fórmula que ocupo acá. Tal cual, ocupo esta fórmula acá. Y la voy a colocar dentro de la diapositiva. Solamente que acá voy a cambiar. Ya no es acá calidad final. Pero calidad inicial. ¿Qué sería acá? Calidad final. Y acá lo vimos. Son para la misma fórmula acá. Solamente que reemplazamos. ¿Cuánto acá volumen del vapor? Es 0,051. O sea, acá este valor de acá lo reemplazo. Acá, ¿no? Pongo lo que es 0,051. Sobre volumen específico de vapor. ¿Cuánto vale ese? El 0,323. 0,323. Abajo. Te pongo acá el volumen de líquido. ¿Cuánto vale? 0,09. Sobre volumen específico líquido. 0,001099. 10,99. Sobre lo que es vapor. O sea, esto acá arriba. Lo mismo. ¿Se copia dónde? Se copia en la parte de abajo. Porque se repitan. O sea, acá. Reemplazamos esa parte. Y con eso ya tengo casi todos. ¿Qué es lo que me estoy acá? Meter la calculadora. Y encontrar de cuánto es la calidad final. O sea, acá. Esto. Copiémoslo. Y pongo acá lo que es calidad final. Hacia acá. Pongamos calidad final. Y calculemos cuánto sale ese. Calculando. 0,051 sobre 0,323. Y acá lo que es 0,009 sobre 0,001099. Acá pongo lo que es 0,051 sobre 0,323. Sabemos el valor de decimales. 0,0189, ¿no? O sea, acá reposeamos. Esto es 0,0189, ¿no? Claro. Revisemos de vuelta. 0,0189. ¿Está bien? Claro. Está bien arriba. Está bien acá abajo. Está bien esto. Está bien. Está bien. Sí. Está bien. Entonces, esa es la calidad final. ¿Qué es lo que sigue acá? Encontrar lo que es masa, volumen específico final y energía interna final. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula acá. La misma, ¿no? Entonces, esto acá, esto se ocupa y lo cambia acá. Sabemos que cambia acá lo que es, en vez de iniciar, pongo lo que es estado final, ¿no? Pongo acá volumen específico final. Es igual a calidad final. Y acá lo que es calidad final. Y reemplazamos. ¿Cuánto es la calidad final? 0,0189, ¿no? Entonces, esta calidad acá reemplazamos la calidad final. Y acá reemplazamos lo que es la otra calidad final. El volumen específico, ¿cuánto vale? De vapor, 0,323, ¿no? 0,323, está bien ahí. Y el volumen específico líquido, ¿cuánto vale? El 0,001099, ¿no? Entonces, calculo esto y encuentro acá de cuánto es mi volumen específico final, ¿no? Ya, algo ahí. Y calculemos en la calculadora. Sale acá lo que es un valor de 0,0189 por 0,323. Esto es más lo que es 1 menos 0,0189. Multiplicado por 0,01099, ¿no? ¿Tiene un valor de cuánto? De 7... De 7,18 por 10 a la menos 3. Ale, ¿puedes confirmar si sale eso? Sale ese, ¿no? 7,18... 7,18... 18, ¿qué? 18, 3, ¿no? Multiplicado por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, acá, pongo un número que es elevado a la 10 a la menos 3. Ya, muy bien. Y lo que va a hacer es colocar el volumen específico final, ¿no? Volumen específico F. ¿Qué encuentro ahora? Energía interna. Entonces, ¿con qué fórmula? La misma acá, ¿no? Tal cual, misma fórmula. Solamente acá... Ah, bueno, acá me da más fácil, ¿no? Esto, esto... Y acá reemplacemos. Entonces, acá... Pongo lo que es energía interna, ¿no? Energía interna final es igual a calidad final... Energía interna de vapor... Multiplicado por energía interna líquida, ¿no? Y ahora sí, reemplacemos. Digo acá, energía interna final es igual... A energía interna de vapor, ¿cuánto vale? 612,8. Pongo acá lo que es 612,8. Acá se me tiene la calidad final. Y acá, energía interna de líquido, ¿cuánto vale? 159,00, que sería lo mismo, ¿no? 159, ¿no? Y acá calculo en cuánto es su valor. Cosa que esto acá me sabe en qué unidad. En la unidad de kilocaloría, ¿no? Kilocal. Y reemplazamos. Saco la calculadora y acá modifico. En la parte de energía interna de líquido, ¿cuánto valía? Esto valía un valor de 159,00. En la parte de acá, lo que es energía interna de vapor, ¿cuánto valía? Esto acá valía un valor de 612,8. 612,8. También todo esto acá. Y ya. Calculo, ¿cuánto es energía interna? 167,576. Bueno, acá lo que es 167,576. Verificamos si es lo mismo. Sí, sale eso, ¿no? 576, como está acá 8, podemos poner a 577, ¿no? ¿Qué encuentro ahora? Debo encontrar acá lo que es la masa final. Entonces acá lo que va a colocar la misma fórmula acá, pero reemplazo. En vez de colocar lo que es masa inicial, que pondría acá, masa final. Entonces acá ponemos lo que es masa final sobre volumen específico final. ¿Cuánto es volumen específico final? Vale este valor que encontramos acá. Claro. Ya. Esto. Así. Ya. Y lo reemplazamos acá. Calculando eso, me sale un valor de, revisemos cuánto sale esto. 0.06 sobre 7,183 por 10 a la menos 3, ¿no? Y sale un valor de 8,353, ¿no? Entonces pongo acá lo que es, es 8,353, ¿no? Ya. Ahí, revisemos, 353, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Ya. Y esa es la masa final. Hasta acá tengo lo que es el estado inicial y el estado final. Como se dan cuenta, hasta el momento que encontré el SAEF, su estado inicial y su estado final. ¿Qué me falta acá? Encontrar el estado de salida o el estado de número 1. Lo mismo, ¿no? Entonces acá lo que hago es colocarlo, ¿no? Pongo lo que es estado de salida. Inicial, final. Y acá pongo lo que es estado de salida. Estado de salida. Salida. O también conocido como estado número 1. Si hablo del SAEF, ¿no? Ya. Estado de salida o si no, estado número 1. Entonces acá te pongo. Tengo lo que es presión de salida. Y aparte, ¿qué más tengo acá? Tengo lo que es calidad de salida, ¿no? Que es 1. Entonces acá copiemos esto acá. Decimos que la presión de salida tiene un valor de ¿cuánto? De 5,98, ¿no? Pongo acá presión de salida o presión S. Y pongo lo que es calidad de salida. Pongo acá que la calidad de salida es igual a 1. La calidad de salida es igual a 1 porque se encuentra en vapor saturado, ¿no? Pongo acá lo que es vapor saturado. Y ahora sí lo que hago es encontrar de la tabla 2,42 la entalpía, ¿no? Más que todo lo que me importa. Voy a la tabla 2,42 y acá encuentro la entalpía. Digo acá lo siguiente. La entalpía de salida que es igual, si es vapor saturado, es igual a la entalpía en vapor, ¿no? Porque me encuentro en vapor saturado. Es igual a la entalpía del vapor. Siempre que sea vapor saturado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Con esto entro a tabla y saco lo que es la entalpía del vapor. ¿A cuánto? A 5,98. Vamos acá y revisemos. A 5,98 la entalpía del vapor, ¿cuánto vale? Ya. Está por acá. Entalpía, entalpía. Esta es la columna de entalpía. Y tiene un valor de 659, bueno, 657,9. Entonces, esto de acá lo reemplazo a este costado. Y colocamos su valor, ¿no? A lo ahí. Y la unidad en que se encuentra esta unidad, se encuentra medido esto en kilocalorías de cada kilogramo, ¿no? De esa forma encuentro qué es la entalpía de salida. Entonces, acá lo que hacemos ahora sería lo siguiente, ¿no? Tengo entalpía, debo encontrar qué encuentro acá. Encuentro lo que es, bueno, casi nada. Hago lo que es un balance de masa o también consigo como la ecuación de continuidad. Veo la forma de SAEFU. Y en el SAEFU acá tiene su forma, ¿no? Veamos acá. Ya. Siempre que sea SAEFU, hay la fórmula acá en dos lados, ¿no? Esta es la fórmula número uno. Veo acá en el color rojo. Y es la fórmula número dos en color azul, ¿no? Es la misma fórmula. ¿Qué cambia acá? Solo que uno es para lo que es llenado, el otro es para vaciado, ¿no? Siempre que uno tenga lo que es entrada que ocupa, esta fórmula acá. Dice acá la masa que entra menos la masa que sale es igual a masa final menos masa inicial, ¿no? Si acá multiplico por menos uno, ¿qué me quedaría acá? Al multiplicar por menos uno, me queda, este negativo se huele positivo. Este positivo se huele negativo, ¿no? Lo mismo acá. Este negativo se huele positivo y el positivo se huele negativo. Solo que sé que la fórmula acá es rojo, ¿para qué sirve? Siempre que tenga lo que es entrada, ¿no? Siempre que tenga entrada, ocupo esa fórmula. La abajo, ¿para qué sirve? Siempre que tenga lo que es salida, ocupo más fácil lo que es esta fórmula acá, ¿no? Entonces acá, como yo tengo lo que es una salida, ¿qué forma me conviene ocupar? La fórmula de abajo, ¿no? Entonces, ocupo esta fórmula de abajo y la reemplazo acá. Entonces acá, reemplacemos esto. Ya. Ya. Entonces acá decimos lo siguiente. Ya. Este costado acá, esta fórmula acá es la ecuación de continuidad. Entonces acá pongamos ecuación de continuidad. Ya. Ecuación de continuidad. Y con esta fórmula acá, ¿qué es lo que hago? Como tengo un SAEPU que sale, ¿qué desprecio acá? Debo acá despreciar lo que es la entrada, porque este SAEPU acá está saliendo, ¿no? Entonces acá lo que hacemos, la entrada se llega a despreciar. Esta masa que entra, se desprecian. Y me queda lo siguiente. ¿Qué me queda acá? Que la masa de salida es igual a qué? A la masa inicial sobre la masa final, ¿no? Entonces acá pongamos esto en color negro. Bueno, esto hacia acá. Y decimos que la masa que sale es igual a la masa inicial menos la masa final, ¿no? Y lo que hago acá sería reemplazar los datos. ¿Cuánto es la masa inicial? Bueno, la masa inicial acá la calcule, ¿cuánto valía? Tiene un valor de E, masa inicial de 50,676. Entonces esta masa inicial acá la reemplazamos y colocamos acá. Es igual a eso, menos la masa final. ¿Cuánto es la masa final? La masa final, bueno, ahí. Entonces acá, si lo hemos ordenado, decimos... Bueno, la masa de salida es igual a 50, esto, ¿ya? Menos la masa final. ¿La final tiene un valor de cuánto? La final tiene un valor de 8,353 kilogramos. Entonces esto acá lo reemplazo. Y acá calculo de cuánto es la masa de salida. Hago la diferencia de esto y encuentro cuánto es la masa que sale. Pongo acá, ¿esto es igual a cuánto? 50,676 menos 8,353. 42,323. Pongo acá lo que es 42,323 kilogramos. Y bueno, esa es la masa que sale. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que me pide la enunciada acá es encontrar de cuánto es este calor acá. ¿Cuánto se calienta? Para eso acá lo que aplico es la primera ley de la termodinámica, ¿no? ¿Pero para qué? Para un SAEFU, ¿no? Entonces acá lo que hago es colocar, ¿no? Pongo acá la primera ley del SAEFU. A este costado. Y ponemos acá, ya ahí. Ponemos que la primera ley del SAEFU. ¿Y cuál es esa primera ley? Si yo me fijo, el formulario se encuentra ahí, ¿no? Hacia acá, bajamos abajo, pide lo que es SAEFU. Y tengo acá lo que es la fórmula de la primera ley. Esta fórmula acá la voy a copiar. Y la voy a colocar dentro de la diapositiva, que sería acá. Ya. Con esta fórmula acá, lo que hago es comenzar lentamente a despreciar qué es lo que tengo. O qué es lo que no tengo, ¿no? Ya. Pongo acá la primera ley del SAEFU. Y comencemos a despreciar. Primeramente, ¿qué tengo acá en el SAEFU? Tengo lo que es una salida, ¿no? Como tengo acá lo que es salida, ¿qué desprecio acá? La entrada, ¿no? Dice acá, menos la masa que entra. Esta masa frente al pie que entra se desprecia. Porque no tengo entrada, solo tengo lo que es salida, ¿no? Entonces acá desprecio lo que es la entrada. Ahora, ¿qué más desprecio aparte? Dentro de este volumen de control acá, les pregunto. ¿Se ve que acá hay trabajo, no? ¿Qué es lo que aprendimos en el sistema cerrado? Siempre que tenga lo que es un recipiente rígido o un tanque. A ese tanque acá no se puede expandir. Tampoco se puede comprimir. ¿Por qué? El tanque, ¿cómo trabajaba? Trabajaba siempre a volumen constante. Es decir, que no hay trabajo acá dentro del recipiente. Ahora, acá en la válvula acá, esta válvula acá, se tiene trabajo, ¿no? En la válvula no hay trabajo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que vimos que solamente hay trabajo en tres dispositivos, no? Si vemos acá el resumen de cada dispositivo, ya, que se encuentra por, ¿dónde está? Ya, acá. O sea, solamente hay trabajo acá en turbina, hay trabajo en compresor y trabajo en la bomba, ¿no? Todo lo demás dispositivo acá, su trabajo es cero, porque no produce. Entonces, acá lo que es el trabajo del volumen de control, ¿qué hago acá? Este trabajo acá del volumen de control se llega a despreciar, porque la válvula tampoco lo que es el recipiente produce el trabajo, ¿no? Así que esto se desprecia por nada más. Entonces, acá, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente. Calor del volumen de control. Calor del volumen de control, ¿a qué es igual? Este calor de acá, ponemos acá de color negro. Ya, es igual a lo siguiente, ¿no? Es igual a la masa final por energía interna final, mientras la masa inicial por energía interna inicial, ¿no? Colocamos acá. ¿Qué me queda acá? Más la masa que sale por entalpía que sale, ¿no? Pongo acá lo que es masa que sale por entalpía que sale. Ya. Entonces, acá, como tengo esto acá, lo que hago acá solamente es reemplazar los datos y encuentro el índice soano. Decimos lo siguiente acá. ¿Cuánto es la masa final? Veo acá mi cálculo. La masa final es 8,353 kilogramos. Entonces, esto acá lo reemplazo. Multiplicado por energía interna final. ¿Cuánto es energía interna final? Me fijo acá. ¿Cuánto valía? 167,577. Esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo acá. Después, dice acá, la unidad es lo que era. Era kilocal sobre cada kilogramo, ¿no? Ya. Ya. Esto aquí. Y pongo la unidad sobre cada kilogramo. Menos la masa inicial. ¿Cuánto es la masa inicial? Reviso acá. La masa inicial. ¿Cuánto valía? Más inicial. 50,676. Esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo acá. Y lo reemplazo acá. Multiplicado por energía interna inicial. ¿Cuánto vale energía interna inicial? Reviso acá lo que calcule. Y veamos acá. Energía interna final tiene un valor de... 126,65 kilocalcioles cada kilogramo, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo por acá. ¿Qué dice acá? Más la masa que sale. ¿Cuánto es la masa que sale? La masa que sale tiene un valor de cuánto? 42,323. Entonces, esto acá lo reemplazo acá. Más la masa que sale. Multiplicado por la entalpía que sale. ¿Cuánto acá es la entalpía que sale? Revisen. La entalpía que sale, ¿cuánto vale? 657,9 kilocalcioles cada kilogramo, ¿no? Ya. Y lo que hago es... Ocupo todo esto en la calculadora. Ahora, y calculo de cuánto es su calor luz. Entonces, si ustedes están diciendo, pueden ir, por favor, calculando. Vean cuándo sale. Ya. Acá, a ver, reemplacemos. Esto queda así. Esto queda acá. Y, bueno. Ya. Comenzamos. Agarramos la calculadora acá. Decimos, ¿cuánto? 8,353 multiplicado por... 167,577 menos 50,676 multiplicado por 126,65 más 42,323 multiplicado por 657,9. La respuesta acá es 22,000, ¿no? Pongo acá la respuesta. Es 22,000 coma... No, pero 22,825, ¿no? ¿Cómo cuánto? Coma 95,6. 95,6. Y la unidad acá es kilocalcio de cada kilogramos. Entonces, acá que tengo... Acá tengo lo que es mi inciso A, ¿no? Y hasta acá, ¿alguna duda que tengas sobre el inciso A? Bueno, ¿qué falta ahora? Hacer lo que es el inciso B, ¿no? Entonces, acá ponemos esto sin relleno. Esto que sea un poco más rojo y un poco más grueso. Y de esa forma encontré el inciso A. ¿Qué pedía el inciso A acá? Me pedía de cuánto es el calor del volumen de control. Entonces, acá, ¿qué encontré? Encontré el calor de qué? El calor del volumen de control del SAEF, ¿no? Ahora, lo que sigue acá es hacer un SAEF. Entonces, acá, ¿alguna duda que tengas sobre eso? ¿Sobre esto, sobre esto o sobre eso? Ya, sigamos entonces con el SAEF. Como ven acá, hice lo que es el SAEF. Lo que sale acá, esta masa que sale para acá, ¿dónde entra? La masa que sale, entra a la turbina y acá se forma lo que es un SAEF. Es decir, acá salió, entró acá y se partió 30% por acá y el resto por acá, ¿no? Entonces, lo que ahora sería el SAEF. Acá le puse lo que es la salida o conocido como la masa 1, ¿no? O estado número 1. Ahora, ¿qué pongo acá? El estado número 2. A este costado acá, pongo lo que es el estado 2. Estado número 2. Y pongo acá el estado 2, lo que tengo, ¿no? ¿Qué tengo acá del estado 2? El estado tengo lo que es la presión y ¿qué más tengo? Presión y calidad. Presión de 1,76 y calidad de 1, porque es vapor saturado, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar, casi lo mismo. Y acá, pongo lo siguiente, ¿no? Este costado acá, ponemos que la presión 2, ¿cuánto vale? Presión 2 es igual a 1,76, ¿no? 1,76 y la calidad es igual a 1. Ahora, acá el estado 2, que sea acá, sabemos que se va a lo que es el 30% de la masa, ¿no? Ya, 30% de la masa. O mejor, dejémosla ahí. Ya. Pongamos esto acá y pongamos acá lo siguiente, ¿no? Sabemos acá que la calidad 2 es igual a 1. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que tengo? La masa 2, ¿cuánto valdría? Pongo acá que la masa 2, la masa 2, acá es igual al 0,30 de qué? De la masa, de la masa que entra, ¿no? Les pregunto acá, ¿qué entra por acá? Por acá la turbina, ¿qué entraría? ¿Qué masa? ¿La masa de salida, la masa inicial o la masa final? Lo que entra acá a la turbina es la masa, ¿qué? Que sale, ¿no? Toda la masa que sale por acá, ¿dónde entra? Entra acá y sale por acá, ¿no? Y también sale por acá, ¿no? Entonces acá pongo lo siguiente. Pongo que la masa 2 es igual al 30% que la masa que sale. Y acá calculo cuánto es 0,3 por la masa que sale. ¿Cuánto es la masa que sale? La masa que sale tiene lo que es 42,3 kilogramos, ¿no? Entonces acá reemplazo eso. Y calculamos cuánto es la masa 2. Pongo acá lo que es masa 2 es igual a cuánto. Ya. Masa 2 tiene un valor de 0,3 por 42,323. Es igual a 12,697. Pongo acá lo que es 12,697. Y esta unidad es de kilogramos. Entonces tengo acá lo que es la masa 2. ¿Qué es lo que sigue ahora? Entro con presión. Y acá pongo que la entalpía 2 es igual a la entalpía del vapor. ¿A cuánto? A 1,76. Entonces acá lo que vas a tocar es... Busco acá la presión de 1,76 que la encuentro acá. Acá está 1,76. Y buscamos acá lo que es la entalpía, ¿qué? La entalpía de vapor, ¿no? ¿Cuánto vale? Acá lo que es 644,8. Esa es la entalpía de vapor. Entonces esto acá lo reemplazo en la diapositiva. Ya. A lo ahí. Y reemplacemos eso. Ahora sí. Tengo la entalpía 2. ¿Qué es lo que sigue acá? Debo acá encontrar el...